Lo que hay detrás es una animadversión brutal que existe entre el fiscal y Cuauhtémoc Blanco, el inútil gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Y una gran, es más, carpetas de investigación abiertas del fiscal contra Cuauhtémoc Blanco. ¿Y sus círculos cerran? Sabemos que el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México por supuestamente entorpecer la investigación en el asesinato calificado como feminicidio de esta joven Ariadna Fernández, de haber entorpecido la investigación, de haber desviado la investigación. Yo, como alguien que no soy abogada y que seguramente muchos de los que nos están viendo y escuchando tampoco lo son, una pregunta muy simple que es la que primeramente surgió cuando vimos esta detención. si la Fiscalía de la Ciudad de México tiene facultades para detener al fiscal de otra entidad. Pregunta. No sé. ¿Y qué tiene que ver Titina con sus declaraciones? Bueno, pues, ¿por qué? Y segundo, ¿y si la razón? ¿Qué pasó en Morelos? ¿Qué le importa a Morelos? ¿Y por qué está vinculado al proceso y por qué está en prisión preventiva el procurador? El procurador, no mames. ¿Exprocurador, exfiscal? Yo no sé si es exfiscal, yo creo que es fiscal todavía. Porque, ah, bueno, sí, porque entiendo que ya... Y es más, tenía fuero y que nos partí que es el fuero que tenía y que se lo... Pero ya se lo pusieron, no sé si produjeron a un encargado. A un encargado. A un encargado. O sea, el sitio Godoy tendrá que pagar, tendrá que cumplir con algunas consecuencias. No lo sé. Mira, aquí me parece en principio que estamos frente a un choque de competencias. Hay que tener presente también qué es lo que prevé el marco legal de la materia. Tendríamos que remitirnos a lo que prevé el correspondiente título apartado en materia de responsabilidades de la Constitución General de la República, lo que de igual modo prevé en ese sentido la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, las leyes de responsabilidades y lo que contempla también el Código Penal para la Ciudad de México. Esto es bien importante porque hasta donde yo advierto, hasta donde conozco, no conozco a fondo la carpeta de investigación y lo que hago no es sino un análisis a partir de lo que ha trascendido públicamente, es que a este fiscal, porque entiendo que sigue siendo fiscal, se le está acusando de un entorpecimiento, de una obstrucción, de un ocultamiento, de una serie de acciones que propiciaron o enturbiaron un caso, en el caso el feminicidio de esta joven, lo cual es lamentable. Pero aquí también, como mencioné hace un rato, hay que tener presente que en ello intervienen ministerios públicos, policías y ante todo peritos y que lo que en su momento este fiscal dio a conocer no fue sino a partir de lo que concluyeron esos peritos. Ahora bien, aquí otro aspecto importante es ¿por qué delito estás haciendo valer el ejercicio de la acción penal? ¿Por qué delito lo estás acusando? Te remites a lo que prevé el Código Penal de la Ciudad de México y ahí vas a encontrar que hay un capítulo de responsabilidades de servidores públicos o de delitos cometidos por servidores públicos y que uno de ellos tiene que ver con lo que se conoce coloquialmente como delitos contra la administración de justicia. Pero ahí también se señala qué servidores públicos serán sujetos de responsabilidad y te dice que son los de la ciudad de México. Por eso es que aquí resulta debatible, cuestionable el hecho de que estés haciendo valer un código penal que es aplicable únicamente y exclusivamente para servidores públicos de la ciudad respecto de la supuesta, aparente, probable responsabilidad de un funcionario de una entidad federativa diversa. Entonces, eso ya de por sí es cuestionable. Dos, habría que analizar a fondo cuáles son los alcances del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, porque no olvidemos que ya en su oportunidad se había buscado proceder por delitos del orden federal contra este fiscal y que una vez que la corte se pronunció, se determinó que él tenía lo que se conoce coloquialmente como fuera, pero que más bien es protección constitucional. Ahora, aquí hay unos aspectos también que debemos tomar en cuenta. Si no mal recuerdo, el artículo 236 de la Constitución del Estado de Morelos, en uno de sus párrafos alude, se refiere a la procedencia para el caso de imputaciones de delitos del orden federal y te habla del juicio de procedencia, de la declaratoria de procedencia por parte del Congreso del Estado. Del Estado. Del Estado. Pero también en ese mismo artículo, en la parte final, derivado de una reforma, si no mal recuerdo, de octubre de 2018, se remiten a delitos, así nada más, delitos. Y refieren que no se da necesaria la declaratoria de procedencia del Congreso. Ahí lo dice. Entonces, yo pregunto, ¿fueron para delitos federales, pero no para delitos? ¿Qué delitos? Entonces, habría que… Yo debías entender que son… Porque entonces, aquí ahora resulta que quien puede lo menos, puede lo más. ¿No? Pareciera que sí es, ¿no? El que puede lo menos, ahora puede lo más. Entonces, yo creo que habrá que tener presentes todos estos aspectos. Creo yo también que se estaría sentando un pésimo presidente. Pésimo presidente. Porque ahora, cualesquiera fiscal… Eso te iba a decir. Sí, de cualquier Estado, si tiene algún… Porque también aquí hay que tener presentes las motivaciones de carácter político. Si tiene algo en contra de un homólogo, de una entidad federativa diversa, pues le va a buscar y en su momento también va a proceder en su contra, ¿no? Estás abierta, abriendo puertas, yo creo que muy peligrosas. Porque hace un momento platicábamos con Iñaki. Bueno, en este momento, en este caso fue Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, la que ordenó la detención de un fiscal del Estado de Morelos. Pero, igual, ¿qué hubiera pasado a la inversa? Betty, ojo en esto, no fue la fiscal. Bueno, fue arriba. La fiscal es quien hace valer el ejercicio de la acción penal. Aquí lo grave es que hay un juez que obsequia la orden de aprehensión. Ahí ya estás involucrando al Poder Judicial. Ciudad de México. ¿Estás involucrando al Poder Judicial de la Ciudad de México? ¿Y ese tiene facultades? ¿Un juez local, no federal, tiene facultades para eso? Repito, ¿por qué delito lo estás consignando? Te remites a lo que prevé el Código Penal para la Ciudad de México. Y ahí se refiere que estás hablando de un delito que tiene que ver con responsabilidades de servicios públicos de la Ciudad de México, no de una entidad federativa diversa. Creo aquí que hay muchos aspectos discutibles o debatibles. Sí, claro. Porque digo, además, fíjate, extraña, digamos ya en el terreno político, por decirlo así, extraña que la Fiscalía de la Ciudad de México haya utilizado el feminicidio como causa para detener a Carmona. Cuando, yo te voy a decir una cosa, es decir, independientemente de que las investigaciones, entiendo que se llevaron el Morelos, probaban que no fue, que esta mujer, esta joven, no había sido golpeado, que cuando menos no había muerto a causa de golpes, sino por otras causas. Pero lo que sí extraña es que ahora la Fiscalía de la Ciudad de México, junto con el gobierno federal, porque yo dudo que esta acción de haber detenido al fiscal de Morelos se haya dado sin la autorización o sin la promoción del gobierno federal y específicamente del presidente de la República. Es decir, hoy utilizan el caso del feminicidio cuando a este gobierno no le ha interesado en lo máximo combatir los feminicidios. Cifras, tú mencionabas hace un momento cifras, cifras, 10 mujeres al día mueren diariamente asesinadas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay detrás realmente de la detención del fiscal? Te voy a decir yo, esto ya es una interpretación política. Lo que hay detrás es una animadversión brutal que existe entre el fiscal y Cuauhtémoc Blanco, el inútil gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Y una gran, es más, carpetas de investigación abiertas del fiscal contra Cuauhtémoc Blanco y su círculo cerrado. Por crimen organizado. Hay que leer la columna de ayer de Héctor de Maulión en el Universal. Hay que leerlo para que vean nada más hasta qué grado el gobierno federal, incluido cuando estaba secretario de Gobernación Adán Augusto López, mandó llamar a los diputados locales para decirles, este cabrón se va, yo voy a poner al que viene, tal, tal, tal. Y el problema es decir, oye, ¿cómo que no se lleva el gobernador con el fiscal? Pues no, porque estos fiscales son transeccionales. Eso es un poco lo que pasó con el caso de Veracruz, con Cuitláhuac García y con Winkler. Bueno, Winkler está hasta en la cárcel, ¿no? Entonces, es decir, es lo que quieren hacer. Pero, ¿saben quién es el abogado de oficio del caso contra Uriel Carmona de Morelos? El presidente López Obrador. Y si no, escuchen esto. Son palabras del presidente López Obrador. Sí, legal, legal la detención porque el fuero lo protege de delitos de orden federal, que es lo que resuelve la Suprema Corte. Pero este es un delito del fuero común.